Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Familia Juan Pablina, bienvenidos una vez más a su taller de robótica educativa. Aquí en su institución, Juan Pablo II, siempre los primeros. En esta oportunidad les saluda el profesor Wilmer Manuel López Macías. Hoy venimos con un tema muy importante de la mano de Running Education. Así es que hoy les he traído a un buen amigo, Omar García. Es el encargado de explicar. El tema muy importante se denomina máquinas simples. Tenemos seis máquinas simples y el encargado de hoy es Omar. Así que, queridos estudiantes, prestar la mayor atención porque al final hay un cuestionario que ustedes tienen que resolver. Así es que, por favor, concéntrense y adelante, Omar, con el videotutorial. Normalmente, las máquinas simples se clasifican en seis tipos. La primera máquina simple que aquí presentamos es la palanca. Quizá la palanca es la máquina simple de uso más común. Una palanca puede ser una barra rígida o un objeto sólido y nos ayuda a transferir una fuerza. Normalmente, se compone de tres partes principales. Uno, un pivote o punto de apoyo. Dos, una carga o resistencia. Y tres, un esfuerzo. Como podrás observar, el sube y baja es una máquina simple donde todos alguna vez hemos jugado. Y si no la has hecho, te estás perdiendo de algo muy divertido. La segunda máquina simple que vemos aquí se compone de la rueda y el eje, los cuales normalmente son circulares. Normalmente, una rueda grande y un eje más pequeño, fijados rígidamente uno al otro. Lo que les permite girar siempre a la misma velocidad. ¿Te imaginas dónde hemos visto los ejes y las ruedas? ¡Claro! En todos los autos, bicicletas y motocicletas. La polea es la tercera máquina simple que te queremos mostrar. Las poleas son ruedas que se mueven con cuerdas, correas o cadenas colocadas alrededor de sus surcos. Las poleas cumplen la función de transformar el sentido de una fuerza. En este ejemplo, podemos ver cómo estamos aplicando una fuerza hacia abajo, para lograr un movimiento hacia arriba. Nuestra cuarta máquina simple es el plano inclinado. Un plano inclinado es una superficie en diagonal, que se utiliza para elevar objetos, por ejemplo, una rampa. Utilizando un plano inclinado para elevar un objeto a una altura dada, el objeto recorrerá una distancia superior, pero necesita menos esfuerzo que si tuviera que elevarse verticalmente. La quinta máquina simple que tenemos es la cuña. La cuña es vista como un plano inclinado doble, que normalmente nos sirve para dividir dos cuerpos sólidos. Como ejemplo, podemos encontrar a la cuña en un hacha, en un cincel o cualquier objeto afilado. Por último, nuestra sexta máquina simple es el tornillo. Un tornillo también es considerado como un plano inclinado modificado. Las roscas de un tornillo son como un plano inclinado enrollado alrededor de un cilindro. Como te podrás dar cuenta, estas máquinas simples las hemos visto todos. En nuestra casa, en la escuela, en la calle, en todos lados. Las máquinas no tienen que ser de gran tamaño o con los últimos avances tecnológicos. Tienes toda la razón, por supuesto. Las máquinas simples las vemos en todo lugar. Las vemos en nuestra casa, nos vemos en nuestro trabajo, en la calle o en cualquier lugar. Así es, pueden ser de gran tamaño, desde muy pequeñas hasta gigantescas. Ya saben, queridos estudiantes, entonces el tema de hoy ha sido muy importante. Máquinas simples. Recuerden que tenemos seis. Después de este videotutorial, estará almacenado en su plataforma un cuestionario en el cual ustedes tienen que responder. Así es que, por favor, presten la mayor atención del mundo y nos vemos en el próximo videotutorial. ¡Hasta la próxima!